... Gracias. No hay que ser tan lloyado que este. No, no hay que ser tan lloyado. No hay que ser tan lloyado. ¡Tienes un lloyado! ¡Tienes un lloyado! ¡Están muy lloyado! ¡Nos he pues! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los oí en el corazón! ¿Tienes algún lugar donde viviste? 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 ¿Tienes algún lugar donde viviste?